Permiso Permiso pido señores, por si me vieran llorar Tengo penas en el alma, que no puedo soportar Son penas mías, no más La brisa me cuenta cosas, y en el vapor del rocío Se fueron los sueños míos He visto morir el sol, en los brazos de la tarde El silencio me responde, que no de quejas a nadie Son penas mías, no más La brisa me cuenta cosas, y en el vapor del rocío Se fueron los sueños míos Dante González, señora, junto a su padre querido Para Daniel Palomeque, Carlos Martínez, que amigo Son penas mías, no más La brisa me cuenta cosas, y en el vapor del rocío Se fueron los sueños míos Amigos, Roberto Sobio Kitty y Gringo Casera Valentín Córdoba, Pollito Asoyo Allá se va la primera Venga, hermano Venga, hermano Venga, hermano Venga, hermano Quiero evocar el recuerdo de las horas que pasamos El requinto y la guitarra fuimos cambiando de mano El requinto y la guitarra fuimos cambiando de mano En lo de Fermín Videla, vimos pasar madrugada Entre ragido de cueca y preludios detonadas Entre ragido de cueca y preludios detonadas La voz de un ángel quisiera Hilario para cantarte Y la inspiración del Dante Dedicarte si pudiera Te nombro con orgullo Gloria de Puyo Otra mano Otra mano Junto a Julio Quintanilla Con afecto sin igual Junto a Julio Quintanilla Con afecto sin igual Poemas fueron sus manos Acariciando el cordal Poemas fueron sus manos Acariciando el cordal No solo se hace la patria Con el sable y con la espada Al terruño Tu le diste canto, guitarra y tonada Al terruño Tu le diste canto, guitarra y tonada La voz de un ángel quisiera Hilario para cantarte Y la inspiración del Dante Dedicarte si pudiera Te nombro con orgullo Gloria de Puyo Para Luis Barroso y la señora Angelita Primera Este gato señores nació en Lullaba Este gato señores nació en Lullaba Entre chaqueas de espuelas en las quebradas Entre chaqueas de espuelas en las quebradas Entre chaqueas de espuelas en las quebradas Salpicao con mudanza Pa' ti te catre Otra vez Este gato que anduvo con ontiveros Este gato que anduvo con ontiveros Alegrando fogones de montoneros Alegrando fogones de montoneros Este gato señores nació en el monte Que bailan los puntanos pa' darse corte Para vos Ricardo García, señora Chani, también Omar Aguilera Música Música Voy andando por la vida sin esperanza De encontrarla por la huella Pero algún día, pero algún día Encontraré ternura para mis brazos Silbando Porque dentro del pecho No hay alegrías No hay alegrías Porque dentro del pecho No hay alegrías No hay alegrías Silbando 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 Silencios y reproches siempre se engañan Y vos que fuiste siempre la golondrina, la golondrina Que cuando junto al río yo solo estaba Me traías recuerdos de madrugada, de madrugada Me traías recuerdos de madrugada, de madrugada Silbando, silbando, silbando me iré Pero en el valle la encontraré Silbando, 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 silbando Como no voy a quererte Amarte más que a ninguna Si vos llegaste a mi cuna Echa susurros de amor Mi madre con dulce voz A mi oído te cantaba Y desde entonces tonada Te llevo en el corazón Son la esencia de mi alma Te quiero más que a ninguna En tibias noches de luna En serenatas cuyanas Llegaron a mi ventana Tus acordes melodiosos Llenando el alma Llenando el alma de gozo Como no amarte tonada Pancho González y familia Hemos querido cantarles Este homenaje brindarles Porque son el firme horcón Que la gaucha tradición Tienen la región cuyana Y por querer la tonada Igual que la quiero yo Para don Pablo Peña Y los hermanos Torre Primera Samba de la Y los cantores Que lindos recuerdo Eso de antaño Porque se nos fueron Aquellos que un día Tras luchando sueños Nos alegraron Porque se nos fueron Aquellos que un día Tras luchando sueños Nos alegraron Y los cantores Ay, miren qué sorpresa Si un día volvieran De serenata Colombiando su bombo Soplando quenas Envuelto en su suro De sus guitarras Colombiando su bombo Soplando quenas Envuelto en su suro De sus guitarras De sus guitarras ¿Dónde se fue Don Hilario? Don Buenaventura El chacho De Cuyo Alfonso Guitarra Fernández Las ambas Caprunes de Copla Cardel De mi patria Así los recuerdo Cantando Esta samba Y se me hace ver Pañuelo Que la bailan Otra banda Noche Y se me hace ver Noche Y se me hace ver Noche Cielos azules, enamorada luna azul u de plata Evocaron cantores de mi Argentina Allá los cuatro rumbos hicieron patria Evocaron cantores de mi Argentina Allá los cuatro rumbos hicieron patria Cómo no recordarlos Los va nombrando el viento en la misma pampa Va levantando polvo de los caminos Y se vuelve guitarra de madrugada Va levantando polvo de los caminos Y se vuelve guitarra de madrugada ¿Dónde se fue don Hilario? Don Buenaventura es el chacho de Cuyo Alfonso guitarra, Cernán de las ambas Cafrúnez de Copla, Gardel de mi patria Así los recuerdo cantando esta zamba Y se me hace ver pañuelo que la baila Para Cipriano, la señora Carmen Nuestras queridas esposas Que son la razón de nuestras vidas Después de una larga ausencia Yo he querido encontrarme con la sangre de mi sangre La que llevan mis hermanos Será el fruto soberano Que un día engendró mi padre Y fue el vientre de mi madre El que gestó con cariño El novenario de un niño Que hoy ha querido inspirarse Como estás querido Tus cosas como andan Te traigo un cogollo hermano del alma Si quieres guardarlo Nació en mi guitarra Colmosa cantora creció en mi garganta Querido hermano Yo quisiera retroceder en el tiempo Para vivir muy contento Momento de nuestra infancia Y recorrer la distancia Que dejan los tiempos ido Como dos grandes amigos Planear una travesura Y acariciar con ternura Y acariciar con ternura Alguna nueva esperanza ¿Cómo están los varonas? ¿Los palomos cómo andan? Les traigo un cogollo hermano del alma Si quieren guardarlo Nació en mi guitarra Colmosa cantora creció en mi garganta Cipriano Gómez Cipriano Gómez que viva Como no ser muy buen criollo Quiero brindarle un cogollo En nombre de los cuyanos También le estrecho la mano Con respeto y con cariño Y no olvide que crecer fue condena Aunque otra cosa más buena Puedo opusirle a un cristiano Como está su esposa Como está su esposa Sus hijos como andan Le traigo un cogollo Mi viejo del alma Si quieren guardarlo Nació en mi guitarra Junto a sus nietos Se me hace nostalgia Con respeto y con cariño Con respeto y con cariño Con respeto y con cariño Música Cual reptil ponzoñoso tu cuerpo se desliza Que tiene en tus caricias el frío del terror Es tu mirar tan triste que a veces causa pena Igual que el de la hiena encierra una traición A veces me pregunto en qué estaba pensando El día que mis ojos se fijaron en ti No me perdono nunca el haberte mirado Del mal que me has causado solo culpable fui Quien sabe en qué momento el gran creador te hizo Quien sabe que pensaba al darte corazón Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana Si tú naciste mala la culpa no es de Dios Engaña tu figura por ser tan diminuta Tu cara es la trapera donde tu corazón Ensaña su maldad con toda simpatía Pero tu alma fría no tiene corazón Cual un pequeño frasco del tranto que perfuma Tiene con tu estatura una similitud Pero también se cura que un frasco del tranto que trae mortal veneno Así como eres tú Quien sabe en qué momento el gran creador Quien sabe en qué momento el amor te hizo Quien sabe que pensaba al darte corazón Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana Si tú naciste mala la culpa no es de Dios Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana Si tú naciste mala la culpa no es de Dios Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana Toma este ramo de albahaca que en mi huerto cultive Toma este ramo de albahaca que en mi huerto cultive No es tan fragante la mata como tu pelo no es No es tan fragante la mata como tu pelo no es Dame un racimito de uva de tu cargado pasal Que parecen pelas negras como tus ojos igual Que parecen pelas negras como tus ojos igual Allá vas con tus chapecas que se simbran al bailar Hacen alegre las cuecas pero a mí me alegran más Hacen alegre las cuecas pero a mí me alegran más A mí el dulce me empalaga A muchos les pasa así A muchos les pasa así A muchos les pasa así Tu boca está ensazonada Tu boca está ensazonada Que goloso me volví Tu boca está ensazonada Que goloso me volví Cuando me vine de Cuyo Muchas cosas añoré La tonada con cogollo y una moza que dejé La tonada con cogollo y una moza que dejé Allá vas con tus chapecas que se simbran al bailar Hacen alegre las cuecas pero a mí me alegran más Hacen alegre las cuecas pero a mí me alegran más Cuando me fui del pago se armó la fiesta Cuando me fui del pago se armó la fiesta Pasaron muchos chivos sonó la orquesta Cogieron la casera Cogieron la casera la dieron poeta Y yo me fui del pago sin la respuesta Otra más Hoy que ya no te acuerdas de aquellas flores Hoy que ya no te acuerdas de aquellas flores Has olvidado mis penas y mis amores Ahora andas fingiendo falsos dolores Ya no hay carrera mi alma tampoco hay fiesta Tu amor y mis amores hicieron puesta Tu amor y mis amores hicieron puesta Estás llorando el camino sin encontrar un consuelo Está llorando el camino sin encontrar un consuelo Y en el llanto Y en el llanto se anochecen La pena que trae el viento La pena que trae el viento Y que agitan mi vivir Que triste canta el sol sal Al despertar la mañana Que triste canta el sol sal Al despertar la mañana Y en el eco de su canto Y en el eco de su canto Se desvela la añoranza Se desvela la añoranza De aquel amor tan fugaz De aquel amor tan fugaz Y en el eco de su canto Hermano Zoria Que vivan también en el lindo Galeana Para Carlitos Ledesma Junto a la Barra Cuñana Buguayra y su familia Le cantamos la tonada La vida El día que vos caigas sobre cualquier camino, se apagarán los trinos del último cantor. Y sobre las distancias que siempre nos separan, se nacerán las flores de tu recordación. El día en que en los ranchos no se oigan las bordonas, de tu guitarra criolla rimando una canción. ¿Será que está de duelo el alma de mi raza? ¿Será que ya se ha ido el gaucho trovador? Cuando se apague el eco de la canción campera, se hará un hondo silencio en toda la extensión. Se cortarán las cuerdas de la guitarra nuestra, y ostentará una cinta de luto el día pasó. Entonces los caminos sujetarán su plete, los gauchos de mi tierra llorando de emoción. En medio del silencio de su dolor profundo, irán gritando al mundo, murió la tradición. En medio del silencio de su dolor profundo, irán gritando al mundo, murió la tradición. Gracias.